Bueno, así es un Día del Padre en Siloé, la gente comprando la carne, las papas, la comida para una reunión en la fiesta del Padre. A diferencia de los días del Padre anterior, esta está como más emotiva acá en la ciudad de Cali, especialmente aquí en la Montaña Mágica de Siloé. Todo el mundo se mueve detrás de comprar alimentos, trago para conmemorar o celebrar un Día del Padre tranquilo acá en la Montaña Mágica de Siloé. Estamos aquí en El Palo en esta tarde, este domingo 16 de junio 24, en el Día del Padre, mientras en este momento están los hinchas del Bucaramanga recibiendo a los jugadores por las calles de Bucaramanga. Nosotros aquí continuamos mostrándoles las maravillas de la población alegre de Siloé, hoy 16 de junio en el Día del Padre en Colombia. Siloé, Silita Benyoto, Siloé, Siloé, Siloé en el Facebook, la antigua terraza con Polo al fondo, la antigua material de Don Jesús, la antigua panela de Raúl, el negocio de Raúl que se lo vendió a Cáceres, y Cáceres lo cambió al Superinter por la terraza. Siloé, Silita Benyoto, Siloé, Siloé en el Facebook. En este Día del Padre, un feliz Día del Padre para todos, en Siloé, en la Comuna 20, en Cali, en el Valle del Cauca, en Cali, en Colombia y en todo el mundo, los padres de familia que nos ven. Y los que no están en esta tierra, pues también los acompañamos a los que no los tenemos, pero pues hay que conmemorar con la comunidad. La alegría de los demás también tiene que ser la alegría de todos nosotros. El hecho de que lo tengamos Padre vivo, pues eso no significa que no debemos de conmemorar.